David Ospina, portero del Napoli, prendió las alarmas en la Serie A durante el partido de su club ante el Udinese, luego de desmayarse antes de terminar el primer tiempo. El arquero abandonó el terreno de juego en Camilla y fue trasladado a un hospital. El arquero colombiano sufrió un fuerte golpe en la cabeza en los primeros cuatro minutos, cuando cortó un centro a media altura, el arquero tocó el balón y provocó el rebote de Ignacio Puseto, quien buscaba el remate, pero durante esta acción el atacante impactó con la rodilla directo en la cabeza del arquero, quien sufrió un corte. El cuerpo médico atendió al arquero, mientras que el suplente, Alex Meret, ya se encontraba listo en la banda para ingresar al terreno de juego. Sin embargo, el propio Ospina pidió que lo dejaran en la cancha, y recibió los goles de Amin Yunes, y José Callejón a los minutos 17 y 26. Napoli lo empató con goles al 30 y 36' por parte de Kevin Lasagna, y secó Fofana y después vino el drama, pues de la nada el bordero se desmayó. A los 40 minutos el partido fue suspendido, luego de que los propios jugadores dieran aviso al silbante sobre las condiciones del portero, y permitió el ingreso de las asistencias médicas, que de inmediato solicitaron la camilla. El médico del club acompañó al arquero rumbo a la ambulancia sosteniéndole la lengua. A su llegada al hospital, el arquero recuperó el conocimiento y se encuentra bajo el control de los médicos y en compañía de su esposa, quien se encontraba en las gradas del estadio. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Napoli informó que el portero sufrió una crisis hipotensiva, presión sanguínea baja, producto del fuerte golpe que recibió al inicio del partido, por lo que se quedará en el hospital bajo observación durante 24 horas. Ante esta situación, el arquero causará baja de la selección de Colombia para los partidos de la fecha FIFA. Ante esta situación, el arquero causó una crisis hipotensiva, presión de Colombia para los partidos de Colombia y en el país.